Los de Bot y creo que Lee Sin y Fiora, si no me equivoco. Sí, Lee Sin y Fiora y luego Kalista y Rakan. Está complicado. Yago, eres músico. Para nada, tío. Se lo va a Marley. Tío, ¿por qué no te pillas a Saku o a Ekko? Que con eso siempre ganamos. Siempre que cambia de campeón, terminaos perdiendo. Me aburrí, joder. Pues me cae la puta. Yo quiero ganar. Que si no, para eso juego solo, ¿eh? Que tanque hay tres golpecitos. De nada, tío. Bueno, a ver qué tal la partida. Supuestamente hasta Kilin debería ser buena. Además, tiene siete. Con Kilin. De nada, pero es muy rico. Ahí lo que he hecho era estar atento a subir de nivel Hostia, Lee Sin ¿Y no muere? ¿No ha muerto? ¡What! Tío, mira cómo se... Me cago en la puta Tío, creí que ahora me moriría Fuck Es más, ahí lo que tendrías que haber hecho... No sé si lo has hecho... No, no lo has hecho Tendrías que haber ido a la jungla enemiga Estaba Lee Sin en bot Le habría robado... O bien su blue, que cree que no lo tenía Porque había empezado por el red Le habría robado el blue o... O el sapete Ah, fuiste a top ¿Cómo jode el nuevo champ, tío? ¡Oh! ¡Qué puto! ¡Oh! Vale, ya tengo W ¡Uh! Falló el gordito ¡Uy, Kidling! Vale, hay Pink en Río No lo acabo de poner Vale, como tenemos tiempo Voy a hacer una cosa Voy a guardear Uy, se me fue un poquito ahí Vale, le he guardeado la jungla enemiga, vale No lo despejada, dale Vamos a ver El Gustavo De esa cosa Voy a un opus de despe shel Por 15 Lo despejado Ese � nämlich El lutador Lo despejo El우� Gracias por la suscripción, Cristian. ¿Dónde está la DC? Vale, está aquí. Vale, es probable que no salga la envolvente aquí. Es que no tengo guarda, tío. Jode con el nuevo champ, tío. Buah, chaval, qué bestia, niño. ¿Cómo salvo al puta DC, macho? No, no tienes assist, tío. Buah, qué pena. ¿Dragón? Yo lo veo. Sí, vamos a pulsar esta antes. Vételo empezando, si quieres. Bien, vamos para allá. Encima el Lee Sin, nada, vámonos. El Lee Sin, el Lee Sin. Bueno, ¿no? Aléjate de mí. Tengo la Q. En cuanto vea que salte con el guardo o algo. Vale, perfecto. Y me lo quedo yo. Like, aprop. Gracias por el follow, Mario. Y gracias también a Abril Games. Y gracias por la suscripción, Valentino. Ah, que es un normal la otra. Se ha comido ahí dos golpes de la torre. Fuck. Déjame el gordito. Vale, tiene ulti. Vale, yo no. El otro tampoco. Vale, ahora ya sí. Gracias por la suscripción. Boom. Uy, esa ha fiorado. Mierda. A ver, hay que intentarlo. ¿Dónde va? ¿Qué es? ¿Lol? Espérate que no tengo la Q, tío. Venga, tío. Joder, mancho. No, no. Mala mierda. ¿Qué hago en la puta? Voy a guardear su jungla, ¿vale? Te he curado. Voy, voy. Nada, vámonos. Ah, sí, está bien. Saludo a Mar, saludo a Ramón, Miguel. Bruno. ¿Solo subirás Lola a este canal por el momento? Sí, pero sé que en un futuro no. En un futuro subiré más juegos y tal. Pero por el momento. Hay que ir a defender bot, ¿eh? Que van a pulsar a full. No, y si te viene esa bot, yo creo que las podemos hacer. No tienen torre. Y tampoco tienen guard en río, yo creo. No, Lee Sinemid. Vale, va, perfecto ese hapa. Estoy yendo, ¿eh? Sigue. Buenísimo, tío. No es malo, ¿eh? El otro support. Lo hace muy bien con el campeón ese. Vamos a dejar el pink aquí. Vamos a guardear. La jungla enemiga de esas mierdas. Este es mío. Me voy a seguir guardeando. Mira, está hasta aquí. Vale, el dragón sale en un minuto, ¿vale? Tiene guarda ahí a la jungla, ¿eh? Por ese caso. Dejadme gordito. Lo único que coge una sindra, tío. Uf. No me gusta nada. Vale, los de bot están viniendo, ¿eh? Vale, perfecto. Es que ya suelo comer una sindra. Ya es que no me apetece nada meter medio. Pues como pillé sindra... Con la y la ulti. A Gitlin estábamos. Hechísima. Déjamelo a mí. Gracias por la suscripción. Joshert y Juan. Muchas gracias, chicos. Buah, y Gragas está muerto otra vez. Quizá. Bueno, quizá no. Vale, bien. Estoy viendo. Dragón, tío. Tanquea, tú. Que puto. Pero bueno, su jungla está bien guardada. Más o menos. Lo mantenemos un poquito a raya. Perfecto. No me jodas, tío. Qué asco. Uf. Digo, sí, sigue. Qué tapo me puedo meter. Va, tío. Se ha escapado a nada, tío. Pero a nada. No, me quedo por el tema de la Q. No creo que se metan tampoco. Tío, me queréis dejar el gordo, coño. Tío, la gente es que... Ah, veo el support con cargas, tío. Dios. Que además de que oscuro. Es oro para los dos, hostia. Es que me pasa siempre que voy a juego support. Siempre, tío. Es un canteo. Ah, qué coñazo, tío. Cansa. No, son... Ah, no, son nivel 7. Tengo que subir ya el nivel, tío. Bot. Ay. Me duele. Ay, me duele el cuello, tío. Gago Viola, me... Interesante. Saludos, Tolín. Saludos, Ragnarok. Tengo que pushar esto. Tengo que pushar esto. Me agarra que le está bajando, eh. Ahora vamos a mid. Ahora alguien me ha pushado bot. A mid. Buah, tío. Esa Ragnarok está en la mira, al pobre. Bien. Ya se dije que con la W se hagan un auto basic, ¿vale? Vale. Buah, le llegas a coger y está más muerto. Tengo la ult y todo. Buah, cómo mola la torre con esa skin, ¿no? Con la llama ahí. Está todo guapa, tío. Mola. No, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Ten cuidado que esa Fiora está fedadilla. Buenísima. Vale, he hecho flash y todo para darle A. Perfecto. Uy. ¿Qué coño he hecho ahí? Muy buena, Mumu. Ahí lo has hecho bien. Tengo esta enoción, ¿eh? Ahí, torre, torre y ya está. Atento, ¿eh? Aunque no me molaría meterme. Ya, rompemos torre y no vamos, ¿eh? Yo creo que ni Nibi. Mira, nada, tiempo. Mira, el red está up. Y el blue creo que también... Hace tú el red. Yo voy a ayudar a estos. Entonces, a ver, Extend, vámonos. Vamos, gordito. Vale. Va bien la cosa. Salido de Santi, hago un salido de Cion. Salido de Santi. Vale, ya es el nivel 9. Lente del oráculo. Ahí está. Qué cabrón. Esa es buena. Tengo una duda. Si es ranker... Ranker porque no está jugando con Cion. Qué cabrón. Bragas tiene jugo de latencia de 1000. Dios. Qué bestia. Espero que sea por eso por lo que está perdiendo tan bestia. Espero. Voy a guardar, ¿va? Coño. Tú no te vas, coño. ¿Dónde vas, hostia? Que no. No me jodas. La puto. Vamos, vamos, vamos. Te he puesto ahí la curilla. Ahí, todo bonita. ¡Ay, Sakura! Sakura. Preciosa, ¿eh? Tengo la ulti, ¿eh? Si alguien se acerca, le tiro ulti. Vamos a poner el Nibi. Es que el Nibi nos daría una ventaja ahora, pero claro. Es que está sin Draeli, sin muertos, así que... Vale, buenísima, ¿ves? Esto nos va a dar una ventaja que te cagas. ¡Ay, puto comien! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! Vale, no. Espérate. Ahí está. Sabía que iba a hacer eso. Perfecto, salió Word. Estaba clarísimo que por eso me he ido echando para atrás. Después de tirar en la ulti. ¡Uh, qué buena! Lo he hecho muy bien, Azir. ¡Uh, vuelvo a estar en promo si gano esta, eh! Pero bueno, entramos en promo y ya sabéis lo que es promo. Perderemos todas las demás, así que... ¿Por qué me da? ¡Me cago en la puta! No había minions, ¿verdad? Ahí. Tira a torre. ¡Ping! Tiro. Vale, pues GG. ¡Ah! ¡Dios! He dicho por un momento... Estoy muerto. ¡No! ¡Joder! Me tenía que... Si es que... Para la puta. Nada, a terminar, a terminar. Que esto es un arranque. A terminar. Pues GG, chicos. GG. Así sí, joder. Así sí. Ahí, victoria. De puta madre. Bien.